A continuación vas a escuchar una práctica de inteligencia emocional plena. En concreto, observar tu imagen en un espejo, siendo consciente de las emociones que despierta en ti. Comprendiendo tus emociones a través del espejo. Adopte una postura cómoda y mantenga la columna recta dejando caer los hombros. Cierre los ojos. Respire profundamente y siente el aire que entra y sale a través de tus fosas masales. Cierre los ojos. Ahora, me gustaría que abriera sus ojos. Tome el espejo. Y observe su imagen reflejada en él. Acompaña este acto con su respiración. Acompaña este acto con su respiración. Acompaña este acto. Acompaña este acto con su respiración. No juzgues lo que ves, ni trates de encontrarle un sentido. Solo observa. Limítate a describir la realidad tal y como es percibida. No juzgues lo que ves. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Centrando su atención en su respiración. Gracias por ver el video. Realice tres respiraciones profundas, tome conciencia de su cuerpo y vaya saliendo poco a poco de esta práctica. Gracias por ver el video.